En las puertas de ANSES, UDAI Norte, hace tres días abrió. La reprogramación de turnos vía online. Uno está viendo el tratado que se le está dando, les están informando que toda aquella persona que tiene registrado en el sistema de ANSES van a trabajar en esta oportunidad con turnos online. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquellas personas que fueron registradas en una base de datos, dejaron los requisitos necesarios, van a hacerlo aquí, aquí, en la calle Jujuy 43, donde funciona el ANSES. Hay gente que tiene turno desde el mes de abril, que fueron reprogramados para hoy. Sin embargo, llegan a las puertas y se dan con esta modalidad. Si tenga los papeles en orden, lo va a hacer. No se cumple el distanciamiento, no se cumplen los requisitos ni protocolos. Se juega con la gente y la necesidad de estas personas que necesitan un turno para hacer cualquier sea los trámites aquí en esta UDAI Norte. Le vamos a preguntar, ¿cómo le va? ¿De qué barrio viene? Del barrio Libertad. ¿Qué trámites venía a realizar? A preguntar sobre el IFE, que no lo pagaron. Hay muchos de los casos como usted. Le dijeron que tiene que hacer una serie de requisitos. No me atienden directamente, el 130 no atiende y por ahí el personal que tienen no da explicación suficiente. Hace tres días que abrió la entidad y sin embargo hay muchas personas como usted que no saben a dónde recurrir. Así es. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Va a esperar a ver si lo atienden? Y voy a tratar de tener paciencia con las personas porque es lo que hay. ¿Su nombre? Renzo José Moreno Valdés. Gracias, Renzo. Bueno, las personas acá en los casos similares. Buen día, señor. ¿Qué trámite venía a realizar? Fondo de desempleo. ¿Qué le dijeron? Nada, no me solucioné nada. Desde marzo que perdí, saqué turno en marzo, abril, mayo. Ya estamos en junio. Un montón de tiempo. Yo tenía para el miércoles 17, no han atendido porque era feriado. Bueno, encima llega la UDAI Norte y se va con esta modalidad que tiene que esperar sacar turnos online. No estoy recibiendo ninguna ayuda de gobierno, nada. ¿Cómo hace todo este tiempo? Y sobreviví trabajando por mi cuenta. Ojalá que pueda encontrar respuesta. Ojalá. Buen día, señora. ¿Cómo le va? ¿Están atendiendo? ¿Están atendiendo? Vengo para ver, para hacer cambios de banco, hace un montón, para hacer otros trámites, no se puede. Hace tres días que abrió la UDAI Norte, recién salió un trabajador diciendo que iban a dar una modalidad de turnos online. ¿Usted tiene turnos? No, 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 porque yo no puedo entrar al CEN. No puede entrar, no hay forma. ¿Y el 130 tampoco? No puede entrar. ¿Hay que mejorar el sistema de atención, madre? Yo pienso que sí, hijo. Si hay muchos viejitos, vos viste cómo andan, ¿no? No, dejen de molestar, ya sea la gente. Escúchame, lo único que no abren esto. Claro. Tendrían que abrir para mejorar la atención. Yo tengo turnos para el 31, pero hace, cuando ha empezado la pandemia, y ahora yo quisiera saber si me la van a renovar para otro día o para ahora. ¿Qué le dijeron? Porque recién salió un trabajador dando las indicaciones. Recién he llegado, recién llegué, recién acabo de llegar, porque no sabía. Me estaba viendo la casa. Había un trabajador que dijo que aquellas personas que vengan tienen que tener un turno online, una serie de requisitos. No sé manejar el teléfono, papá. No sé manejar el celular, por eso vengo, porque mi hijito, si se han operado y me hace mucha falta este dinero que me retrasaron. Bueno, ojalá que pueda hacer los trámites, madre. Muy bien, gracias, señora. Hasta luego. Bueno, esto pasa en ANSES. Jujuy 43, la situación de todos, aquellos que vienen a buscar asistencia, alguna situación del IFE, alguna regularización de datos, armarse de paciencia. Todo aquel que tenga turno va a ser atendido. Sin embargo, aquel que no lo hizo de manera virtual, ármese de paciencia, de mucha paciencia, señor, señora, porque acá va a volver la atención normal a cuenta gotas.